Música Los quintos grados de la Escuela Provincia de Buenos Aires de visita en el Cabildo del Dune Amigo para aprender, para jugar con las leyendas del norte argentino. Vamos a conocer a seños que han acompañado el grupo. ¿Tu nombre? Señora Alejandra, de quinto A. Bueno, contame tu experiencia en esta mañana de aprendizaje, de diversión. Muy hermosa, muy grata, la explicación súper clara, con palabras precisas. Lo lindo esto de que se los entusiasman a los niños y hagan reflexión en la lectura que tienen que seguir desde hoy de que están niños y lo fundamental que es para ellos mismos y para toda la vida. Muchas gracias. ¿Tu nombre? Señora Rosario, de quinto B. Bueno, Rosario, contame tu experiencia. Muy lindo, la verdad que quería que vengan los chicos a conocer el lugar, también que vengan a poner en práctica su conocimiento porque ellos están trabajando con la leyenda, así que ellos están contentos, muy lindo, los recomiendo. Bueno, gracias, cariños al resto de los alumnos y docentes de la institución y hasta muy pronto. Gracias, cariños al resto de los alumnos y docentes de la institución. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!